Bien, gracias, gracias compañeros porque llevamos a Honduras en el corazón, estamos en el municipio de Ojojona cuando en este momento pues está desfilando el Instituto San Juan de Ojojona para dar esta demostración cívico para que Honduras pueda disfrutar y conocer cómo se llevan a cabo los desfiles en cada municipio de nuestro país y cada uno de los jóvenes que vemos van con un espíritu de alegría, de emoción saber que van los diferentes cuadros que están representando el Instituto Polivalente San Juan de Ojojona este es el último instituto que está desfilando pero hemos querido hablar con una de las autoridades no hemos podido encontrar porque es un gran desfile donde vienen las escuelas y los institutos desfilando para celebrar estos 202 años de aniversario de nuestra participación cuando en 1821 se celebró esta independencia pero yo lo digo entre comillas porque este es un país que fluye la leche y la miel y por eso es que todos los hondureños salen a disfrutar el día 15 de septiembre para celebrar el cumpleaños de nuestra querida nación Honduras con este desfile patriótico me interrumpo a veces porque no ando el monitor y espero me sepan comprender pero aquí estamos en vivo y en directo desde Ojojona y es que hay un gran desfile de escuelas e institutos decidieron desfilar todos juntos el mero día y esto es de admiración porque no en todo Honduras se llevó a cabo esta forma de desfile sino que desfilaron el día de ayer pero el cambio de Ojojona hoy todos los institutos y las escuelas han salido a desfilar y nosotros nos encontramos con el Instituto Polivalente de San Juan de Ojojona que es un instituto de mucha importancia aquí en la zona pero vamos a tratar de localizar algún dirigente creo que no lo podemos encontrar porque todos van avanzados ya yo creo que con este contacto vamos a regresar a los estudios principales recordándoles que llevamos a Honduras en el corazón